RAPIDOS Y PERROSOS 30, LA PELÍCULA ¡EY! ¡CRAPPY! ¡CRAPPY! ¡NO PERSONAJE! ¡AH! ¡Claro! ¡Tres no, Hamster de Brian! ¡AH! Bueno, Strapi, ya tú has notado nuestra actualización ¡AH! Sí, está re gracioso, ahora se nos mueve la boca ¡AH! Porque mira, la audiencia de este show siempre se estuvo preguntando cochita ¡Sí! Ah, pero bueno, volviendo a mí, yo soy Google Hamster Y como pueden ver, soy la nueva mascota de Brian ¡Miren mi carita! ¡AH! Estadísticas muestran que soy demasiado tierno Bueno, esas estadísticas tienen mucho sentido para mí Hola, si te gustó este episodio, solamente recuerda suscribirte al canal y activar la campanita Tú, si es que aún no lo has hecho